quien dijo que es lamentable la situación de la desnutrición infantil y que estas leyes, leyes de esta naturaleza, necesitan de incentivos tributarios. Punto de información se había anunciado desde la presidencia de la Asamblea. Escuchamos a Diego Ordoñez. Señor presidente, simplemente por efectos de la condición del debate, sugerirle que el debate precisamente se refiere al proyecto de ley. ¿Cuál significa hacer observaciones al proyecto de ley? Es decir, a los textos, a las sugerencias que se deben reenviar a la comisión para que la comisión incorpore para el segundo debate. Porque el discurso retórico, sí, puede servir en otras circunstancias, pero me parece a mí que como punto de orden debería sugerirle, señor presidente, pedir que haya más concreción de los textos de la norma para que el texto o las sugerencias que vayan a segundo debate permitan modificaciones a los textos específicos. De eso se trata el primer debate, señor presidente. Gracias, señor asambleísta. Acogimos del punto de orden que se ha solicitado y solicitamos, no haga redundancia, los señores asambleístas que van a hacer uso de la palabra que concretemos al tema que estamos tratando exclusivamente en todo el tiempo porque los puntos de orden del día de esta sesión son varios. Tiene la palabra el asambleísta.